El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, reconoció que el crimen organizado puso precio a las cabezas de los presidentes municipales en la entidad que encabeza. Entre ellos el hermano del senador Ricardo Monreal, Saúl Monreal Ávila. Esto luego que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntos sicarios revelan que les pagaron 200 mil pesos por matar a alcaldes y 20 mil por policías estatales. Los funcionarios amenazados serían Saúl Monreal Ávila, de Fresnillo, Julio César Chávez Padilla, de Guadalupe, Julio César Ramírez López de Río Grande, y el de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, quienes tuvieron una reunión con el Grupo de Coordinación del Estado, encabezado por el gobernador. Ante ello, el gobernador, aseguró que los presidentes municipales ya pidieron protección ante la inseguridad que se vive debido a la pelea de cinco grupos delincuenciales que buscan apoderarse del tráfico de drogas en el Estado.